Más vale tarde que nunca, a sus 67 años Mick Jagger actuará por primera vez en su carrera en la entrega de los premios Grammy, los más prestigiosos de la música estadounidense y que se conceden este mes. El líder de los Rolling Stones actuará en solitario como parte del tributo anual a los músicos que han fallecido recientemente. En su caso, Jagger rendirá homenaje al cantante de blues Solomon Burke y estará acompañado en el escenario por el artista de soul Rafael Sadik, según han anunciado los organizadores de la gala. Mick Jagger será uno de los muchos músicos que actuarán en la ceremonia, ya que en esta ocasión pisarán el escenario Lady Gaga, Arcade Fire, Katy Perry, Rihanna, Eminem o Justin Bieber. Si bien es la primera vez que Jagger actuará en los Grammy, el cantante ya había aparecido previamente en la ceremonia, aunque vía satélite para agradecer en 1987 el premio concedido a la banda por su trayectoria. La ceremonia de entrega de los famosos gramófonos dorados volverá a congregar a todas las estrellas de la música el próximo 13 de febrero, en el Staples Center de Los Ángeles, en una edición en la que el resucitado Eminem con 10 nominaciones y Lady Gaga con 6 parten como favoritos. Gracias. Gracias.